Por lo que hace referencia a los centros comerciales, pues nosotros, ¿qué estamos intentando con estas medidas que estamos aplicando? Evitar al máximo la interacción social, evitar al máximo las aglomeraciones, evitar al máximo la movilidad. ¿Qué estamos intentando? ¿Nosotros qué estamos intentando? ¿Qué estamos intentando? Nosotros, pues la... ¿Qué estamos intentando?